La campaña Hazte Contar recurre a los vecindarios latinos de Charlotte para que la gente participe del censo. Carolina del Norte se ha convertido en la casa de casi un millón de hispanos durante los últimos 10 años, según muestran los primeros datos del censo, que aún no terminan. Aunque les preocupa que no todos los hispanos se estén haciendo contar, a pesar de que el 61% de personas en el condado Mecklenburg han llenado el censo. Si puedes ver, por ejemplo, lo que es Independence Boulevard, donde está Eastway, donde está Plaza, donde está lo que es North Triumph, todo lo que es University Area, todo lo que es South Boulevard. Estas son áreas que viven muchos hispanos y lo que estamos viendo que ahí está hasta un 30%, sino menos, lo que significa que muchos latinos no están respondiendo. Situación que les preocupa, pues desde el 2010 hasta el año pasado, la población hispana de Mecklenburg aumentó 36%, recalcó Gina Esquivel de Meckowns 2020. Por ejemplo, en este gráfico que te enseño, este es el reporte de Charlotte Mecklenburg Schools, donde los niños son los que están diciéndonos aquí estamos. Por ejemplo, puedes ver que la población latina ya es tan grande en el sistema como la población blanca. Y con este ejemplo quiere que tomemos conciencia de las consecuencias. Si tú me invitas a tu casa y yo te digo que no voy y me aparezco, tú no vas a tener nada para mí, porque te dije que no iba a ir, pero de pronto tú vas a tener que ver cómo haces para darme de comer, para darme donde dormir. Eso se trata, que nosotros tenemos que levantar la mano y decimos, aquí estamos. Debido a la pandemia, hasta el momento no tocarán la puerta de su casa, pero tiene que haberle llegado a su vivienda un formulario como este, donde se ve un código que está asociado a ese domicilio. Lo pueden llenar y reenviarlo por correo o hacerlo en línea utilizando ese código. Las autoridades del censo saben que nuestra comunidad tiene miedo por su estatus migratorio, pero les recalcan que no hay por qué tenerlo. Tenga la seguridad que esta información no se va a compartir con ninguna otra institución. Un proceso de preguntas simple que no tarda más de cinco minutos en completarlo. Debido a la pandemia, se han extendido los plazos para participar y ahora la fecha límite es el 31 de octubre. Es decir, que todavía tiene bastante tiempo para que usted y su familia se hagan contar y las autoridades puedan saber cuántos somos en realidad, reportó Silvio Ben para Noticias Charlotte.